La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con todos ustedes. Hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por nuestras intenciones, las intenciones de la Casa de Oración y de quienes vienen a rezar a esta capilla de Radio Natividad, las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio en este momento. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Padre es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra Lávense y purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien Busquen la justicia, auxilien al oprimido Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda Vengan, pues, y discutamos, dice el Señor Aunque sus pecados sean rojos como la sangre Quedarán blancos como la nieve Aunque sean encendidos como la púrpura Vendrán a ser como blanca lana Si son ustedes dóciles y obedecen Comerán los frutos de la tierra Pero si se obstinan en la rebeldía La espada los devorará Palabra de Dios Te amamos, Señor Muéstranos, Señor, el camino de la salvación Muéstranos, Señor, el camino de la salvación No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor Pues siempre están ante mí tus holocaustos Pero ya no aceptaré becerros de tu casa Ni cabritos de tus rebaños Muéstranos, Señor, el camino de la salvación ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco rosto mis mandatos Muéstranos, Señor, el camino de la salvación Tú haces esto y yo tengo que callarme ¿Crees acaso que yo soy como tú? No Yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados Quien las gracias me da, ese me honra Y yo salvaré al que cumple mi voluntad Muéstranos, Señor, el camino de la salvación Tu palabra, Señor, da la vida Tu palabra, Señor, da la paz Tu palabra, Señor, es eterna Tu palabra es la verdad Tu palabra, Señor, da la vida Tu palabra, Señor, es eterna Tu palabra es la verdad El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Hagan pues todo lo que digan Pero no imiten sus obras Porque dicen una cosa y hacen otra Hacen fartos muy pesados y difíciles de llevar Y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con el dedo los quieren mover Todo lo hacen para que los vea la gente E ensanchan las filacterias y las franjas del manto Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que los saluden en las plazas Y que la gente los llame maestros Ustedes en cambio No dejen que los llamen maestros Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre Porque el padre de ustedes es solo el padre celestial No se dejen llamar guías Porque el guía de ustedes es solamente Cristo Que el mayor de entre ustedes sea su servidor Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Queridos hermanos Continuamos en la segunda semana del tiempo cuaresmal En este tiempo de cuaresma De preparación a la Pascua Y la liturgia de la palabra Hace un llamado directo a la conversión Durante estos días Para que profundicemos en nuestra penitencia Nuestro deseo de acercarnos a Dios A vivir la Pascua De la resurrección Con un corazón digno de Él Un corazón dispuesto a aceptarle plenamente En nuestro corazón Por eso es que el profeta Isaías Nos recuerda palabras del Señor A los príncipes de Sodoma Al pueblo de Gomorra Y a todos nosotros también Que tal vez hemos estado lejos de Dios Por el pecado Que nos hemos olvidado de Él Que nos hemos construido Nuestros ídolos Que hemos colocado tantas cosas delante del Señor Por encima del Señor Y a Él lo hemos hecho a un lado Lo hemos arrimado Lo hemos quitado de nuestro corazón Por eso el Señor nos dice Lávense y purifíquense Y es eso lo que estamos invitados a hacer En el tiempo cuaresmal A purificarnos A vivir un proceso De conversión A acercarnos a Dios Y lo hacemos a través del sacramento de la penitencia En el deseo En el deseo De reconciliarnos con Dios De restaurar Y recibir La gracia de Dios El perdón de Dios La misericordia Del Señor Lávense y purifíquense Le decía aquellos pueblos Y nos dice A nosotros también Pecadores Por nuestras malas acciones Por eso dicen Aparten de mi vista Sus malas acciones Pues durante este tiempo Debemos hacer un sincero Examen de conciencia De cuáles son las malas acciones Que me apartan de Dios De cuáles son las malas acciones Que no me permiten Vivir la gracia del Señor En mi vida Esas malas acciones Que no dan testimonio De la presencia de Dios En mi corazón Dejen de hacer el mal Dice el Señor Aprendan a hacer el bien Busquen la justicia Auxilien al oprimido Defiendan los derechos del huérfano Y la causa de las viudas Las obras de la misericordia Vivir la misericordia Del Señor Entre nosotros Esto es buscar La justicia Pero llama la atención De que siendo Una llamada de atención Tan fuerte También El Señor En este propio mensaje Hace una invitación A que nos acerquemos a Él A que vayamos a Él A su encuentro Porque grande es Su misericordia Vengan pues Y discutamos Dice el Señor Una invitación Que al diálogo Una invitación A poder discernir Aceptando Cuáles son Esas malas acciones Pero el Señor Nos llama Aceptando Esas malas acciones Para invitarnos A un proceso De conversión Para aceptarnos A aceptar La misericordia De Dios Que Dios Nos diga Venga Y discutamos Es un Una forma De expresión De la gran misericordia De Dios Sin importar Cuáles son Nuestros pecados Cuáles son Nuestras debilidades Con el interés De que abracemos Su amor De que abracemos Su misericordia Por eso dice El profeta Isaías Recuerda Las palabras del Señor Aunque sus pecados Sean rojos Como la sangre Quedarán blancos Como la nieve Aunque sean Encendidos Como la púrpura Vendrán a ser Como la blanca lana Es la misericordia De Dios Que quiere Que nosotros Realmente Tengamos un corazón Limpio Un corazón Purificado Donde habite Plenamente El Señor Entonces Aceptar Las malas acciones Que hacemos Para dejarlas Y recibir La gracia De Dios En nuestro corazón Es algo Que nos corresponde A todos En nuestra vida Cristiana Aceptar Durante este tiempo Cuáles mal No solamente Con nuestras palabras Hoy el evangelio De San Mateo Nos recuerda De quienes Hablan Pero no dan Testimonio De vida De los fariseos De los escribas Hagan todo lo que Les digan Pero no imiten Sus obras Porque dicen Cosas Y nunca Las hacen Por eso Es que esta palabra Del Señor El mensaje Del Señor En el evangelio En la sagrada escritura Es para Nosotros Para todos Los sacerdotes Los obispos Los laicos Los bautizados Entender que Como evangelizadores Que entender Que Como discípulos Del Señor Llamados Por el mismo Jesús Para anunciar El evangelio Debemos Colocar en práctica Las palabras Que el Nos enseña En el evangelio Y para Colocarlas en práctica Por supuesto Debemos conocerla Debemos imitarla Debemos amar Las palabras De Jesús En el evangelio Entender Lo que el nos dice Amar Lo que el nos dice Oedecer En lo que el nos pide Allí En el evangelio En su evangelio Por eso El llamado A la conversión Desde dejar a un lado Las malas acciones También Implica Conocer realmente El evangelio Vivir el evangelio Del Señor Para que sumamos Ese camino De conversión Afianzados en el En el Señor Para que hagamos Un camino realmente De santidad En nuestra vida Cristiana Y todo pues Entender el evangelio Asumir el evangelio Dar testimonio De ese evangelio Y no simplemente Hacernos ver Como dice el evangelio Para colocarnos En los primeros lugares De los banquetes O para que nos digan Maestros O para que nos digan Padres O para que nos digan Guía No Para anunciar El evangelio Con nuestra propia Vida Y está en el servicio Por eso al final Del evangelio Jesús Nos recuerda Que el mayor Entre ustedes Sea su servidor Porque el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido El servicio Ser servidor Ofrecer nuestro servicio Entre los hermanos De manera especial Entre quienes más Lo necesitan Pidamos al Señor Que el servicio Sea parte De nuestra evangelización Sea parte De nuestro testimonio De vida Sea parte De nuestro ejercicio En la caridad De nuestra vida Cristiana Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oremos hermanos A Dios nuestro Padre Todo poderoso E imploremos Su misericordia Porque el no desea La muerte Del pecador Sino que se convierta Y viva Pidamos por la Santa Iglesia De Dios Para que perseverando En su esfuerzo Cuaresmal Reciba consuelo En la resurrección De Cristo Y encuentre en ella La prenda De su gloria futura Roguemos al Señor Por cuantos tienen Autoridad En nuestra patria Y en todo el mundo Para que bajo su gobierno Vivamos en paz Y concordia Glorificando a Cristo Nuestra esperanza Roguemos al Señor Por los enfermos Y los que sufren Por los que están lejos De su hogar Y por los que no tienen Trabajo Para que hallen En nuestra caridad Ayuda y consuelo Roguemos al Señor Por todos nosotros Por nuestras intenciones Para que nos arrepintamos Sinceramente De nuestros pecados Y participemos Con Cristo En la renovación Pascual Roguemos al Señor Al prepararnos A la celebración De la Pascua Te suplicamos Dios de bondad Que escuches Nuestras oraciones Para que gocemos Siempre De la plenitud De la redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos Nuestro ser Como lo hizo María Que en su mensaje Escuchó Y dijo un sí Generoso Para aceptar Su misión Como lo hizo María Que en su mensaje Escuchó Y dijo un sí Generoso Para aceptar Su misión Hoy quedan Sobre este altar Nuestras vidas Oh Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que este sacrificio Que vamos a ofrecerte Señor Nos santifique Y nos cure De nuestro egoísmo Y nos haga partícipes De los bienes eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque has querido Que en nuestras Privaciones Voluntarias Encontremos Un motivo Para bendecirte Ya que nos Ayudan A refrenar Nuestras pasiones Desordenadas Y al darnos Ocasión De compartir Nuestros bienes Con los necesitados Nos hacen Imitadores De tu generosidad Por eso Con todos Los ángeles Te glorificamos Y te aclamamos Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Y en nos está El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea a tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos en la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles De la paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Por favor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque el que es grande maravillas ha hecho en mí Es santo su nombre Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque el que es grande maravillas ha hecho en mí Es santo su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque el que es grande maravillas ha hecho en mí Es santo su nombre Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque el que es grande maravillas ha hecho en mí Es santo su nombre Oremos Señor que esta comunión nos ayude a vivir más cristianamente Y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pidamos a la Virgen María por todas nuestras intenciones De manera especial Por nuestros hermanos enfermos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracia, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas al Padre Creador. Y por las tardes las flores cantan las alabanzas al Padre Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias. La celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.